¿Y cómo te preparas tú para una pelea importante, o un leve importante, o una jugada importante? Mira, es que el tiempo, el tiempo, el tiempo trabajando y practicando te va dando la calma. A lo mejor al principio es uno arrebatado, muchos autores que van empezando nos ven nerviosos, pataleando y desesperados y queriendo a toda hora meter la mano, de que se atoró. Pero es lo mismo, está uno muy revolucionado cuando va empezando uno. Después del tiempo te va dando la calma. Y las cortadas te van dando la calma. Y ahora hay que agarrar el gallo cuando de veras está seguro de que está atorado. Hay veces de que nada más medio se atoraron y vas con la mano para adentro, pero pues medio se atoró el gallo, sacó las patas y disparó, y tú ya con las manos adentro, una cortada segura. Entonces, pues como te digo, la práctica y el tiempo te va dando la calma. Yo tengo una pregunta de la faltada. En Estados Unidos, allá se otan diferente. Bueno, allá las pelas son largas, de dos, tres horas a veces. Y tienen mucho ellos a darle calor al gallo en el lomo. Cuando te llevas un gallo muy, muy mal herido, yo he visto mucha gente que lo agarran en la mano, y le tapan las heridas, y he visto gente que lo pone en el suelo. ¿En los cambios? En los cambios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.